Lección 1. Elegir la tecnología adecuada para el trabajo. Hola, Anna. Quería que me dieras un consejo sobre algo. Estoy buscando un portátil nuevo y estoy intentando decidir entre Windows o Mac. ¿Qué crees que funcionaría mejor para mis necesidades laborales? Hmm, esa es una gran pregunta. ¿Qué tipo de software de trabajo utilizas principalmente? Eso podría ayudar a guiar su decisión. Bueno, confío mucho en la suite Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, ese tipo de cosas. Y algunos programas específicos de la industria que tienden a ser más compatibles con Windows. Ya veo. En ese caso, probablemente recomendaría usar un portátil con Windows. Los programas de Microsoft tienden a integrarse mejor con el sistema operativo Windows. Sí, es más o menos lo que pensaba. El entorno de Windows parece estar más en línea con el software que necesito para trabajar. Absolutamente. Además, las computadoras portátiles con Windows suelen ser un poco más asequibles en comparación con las opciones de Apple. ¡Buen punto! Ahorrar un poco en el costo inicial también podría ser útil. Muy bien, creo que me has convencido. Entonces me decantaré por Windows. ¡Maravilloso! Creo que será la mejor opción para tus necesidades laborales. Los factores de compatibilidad y costo hacen que Windows sea el camino a seguir. Acordado. Gracias por la aportación, Ana. Esto me ayuda a tener confianza en mi decisión. Por supuesto. Me alegra poder ofrecer una perspectiva útil. Windows le servirá de mucho para su trabajo. Impresionante. Muy bien. Entonces es hora de empezar a investigar algunos modelos específicos de portátiles con Windows. Suena bien. Avísame si necesitas algún otro consejo mientras estás reduciendo tus opciones. Lo haré. Gracias. Esto hará que mi vida laboral sea mucho más fácil con el portátil adecuado. Estoy seguro de que lo hará. Las herramientas tecnológicas adecuadas pueden marcar la diferencia a la hora de aumentar la productividad. Absolutamente. Muy bien. Que comience la búsqueda de portátiles. Agradezco que me hayas ayudado a resolver esto. Feliz de ayudar. Le deseo la mejor de las suertes para encontrar la computadora portátil con Windows perfecta para sus necesidades. Gracias. Me llevaré toda la suerte que pueda tener. Muy bien. Hora de ir de compras. Lección 2. La sabiduría de la seguridad en las compras en línea. Hola, Anna. Me preguntaba qué piensas sobre ser cauteloso con las compras en línea en estos días. Parece que es mejor actuar con cautela. Por supuesto, John. En el mundo del comercio electrónico, definitivamente es mejor prevenir que curar. Hay muchos peligros potenciales a los que hay que prestar atención. Definitivamente. Con todas las estafas y los riesgos de seguridad que existen, vale la pena estar muy atentos al realizar compras en línea. Exactamente cosas como verificar la legitimidad de los sitios web, comprobar los métodos de pago seguros y desconfiar de las ofertas demasiado buenas para ser verdad son muy importantes. Totalmente. Prefiero pasar un poco más de tiempo investigando y comprobando que arriesgarme a que me estafen o pongan en peligro mi información. Acordado. Puede requerir un poco más de esfuerzo, pero la tranquilidad vale la pena cuando sabes que estás comprando en línea de forma segura. Absolutamente. Y las consecuencias de una violación de seguridad o de una compra fraudulenta pueden ser todo un quebradero de cabeza. Definitivamente. Simplemente no vale la pena correr el riesgo. Es mejor tomarse el tiempo para asegurarse de comprar de fuentes acreditadas y confiables. Exactamente. Hacer un poco de diligencia, debida por adelantado, puede ahorrarle muchos problemas en el futuro. Exactamente una onza de prevención vale más que una libra de cura cuando se trata de la seguridad de las compras en línea. Yo no lo podría haber dicho mejor. Muy bien. Buena conversación. Es hora de poner en práctica estos consejos para mi próxima compra en línea. Suena bien, John. Mantente alerta ahí fuera. Comprar de forma segura e inteligente es el camino a seguir. Lo tienes. Agradezco el consejo. Me ayudará a comprar con confianza en el futuro. Feliz de ayudar. Le deseo la mejor de las suertes en todas sus futuras compras en línea. Gracias, Ana. Muy bien. Es hora de ponerme el sombrero de ciberdetective. Hay que ir un paso por delante de esos estafadores. Ja, ja, sí. Las habilidades de detective son imprescindibles. Disfrute de la caza y manténgase seguro en el mercado digital. Lo haré. Muy bien. Que comiencen las compras en línea, de forma segura y sensata, por supuesto. Lección 3. La destreza del Paralímpico Hanlen. Hola, Ana. ¿Has oído hablar del increíble atleta paralímpico, Hanlon? Su historia me fascina mucho. No, no estoy familiarizado con Hanlen. ¿Qué lo hace tan notable? Bueno, Hanlon es un nadador paralímpico que ha logrado un éxito notable a pesar de enfrentarse a importantes desafíos físicos. Oh, eso es muy inspirador. ¿Qué tipo de limitaciones físicas tiene y tiene que tener un gran problema? Por lo que tengo entendido, Hanlon tiene un uso limitado de sus piernas, pero ha encontrado la manera de traducirlo en una mayor velocidad de barco a través de su técnica de natación. Vaya, eso es realmente notable. Ser capaz de superar los obstáculos físicos y convertirlos en puntos fuertes es admirable. Definitivamente. Hanlon es solo un increíble ejemplo del poder de la determinación y la innovación. Absolutamente. Usar la función limitada de sus piernas para mejorar su destreza en la natación es una hazaña creativa impresionante. ¿Verdad? Ha encontrado una manera de desafiar las expectativas y redefinir lo que es posible para los atletas con discapacidades. Eso es muy inspirador. Esto demuestra que con la mentalidad y la dedicación adecuadas, las personas pueden lograr cosas increíbles, independientemente de sus limitaciones físicas. ¿Exactamente la historia de Hanlon es un testimonio del espíritu humano y del poder transformador de la perseverancia? Seguro que sí. Es increíble cómo ha podido convertir sus debilidades percibidas en fortalezas genuinas a través de su fuerza de voluntad y habilidad. Definitivamente. Es un verdadero modelo a seguir para cualquiera que se enfrente a desafíos, sea atleta paralímpico o no. Absolutamente. Los logros de Hanlon son un poderoso recordatorio de que no debemos dejar que nuestras limitaciones nos definan. Bien dicho. Su historia es tan edificante y motivadora. No puedo evitar asombrarme por sus logros. Yo también es el tipo de historia que realmente te inspira a superar tus propios límites y alcanzar la grandeza. Definitivamente. De acuerdo. Ahora tengo aún más ganas de aprender más sobre el increíble viaje de Hanlon. ¿Dónde puedo obtener más información? Estoy seguro de que hay muchos artículos y entrevistas que profundizan en los detalles de su carrera y régimen de entrenamiento. Una búsqueda rápida en línea debería arrojar algunos recursos excelentes. Excelente. Estoy en ello. Es hora de profundizar en las notables hazañas de este pionero paralímpico. Absolutamente. Me muero por saber más sobre la historia de Hanlon y sobre cómo sigue inspirando a otros a través de sus logros. Yo tampoco. Muy bien. Empecemos a investigar. Va a ser una inmersión profunda fascinante. Suena bien. Me entusiasma aprender más sobre este increíble atleta y su extraordinario camino hacia el éxito. Claro que sí. Muy bien. Es hora de descubrir la inspiradora historia del Paralímpico Hanlon. Lección 4. El costo de los taxis. Hola, Anna. Me preguntaba, ¿qué tan caros son los taxis en nuestra ciudad hoy en día? Estoy intentando encontrar la mejor manera de moverme. Es una gran pregunta, John. Las tarifas de los taxis realmente pueden variar según la hora del día, la distancia recorrida e incluso la compañía específica. Ah, ya veo. Así que no hay una tarifa estándar, ¿no? Hay algo que deba tener en cuenta al tomar un taxi, como comprobar si hay un logotipo o un número de registro. Absolutamente. Siempre es una buena idea asegurarse de que el taxi tenga la marca, la matrícula u otras marcas de identificación adecuadas. Esto ayuda a garantizar un viaje legítimo y regulado. Entendido. Tiene sentido. Y en cuanto al costo real, ¿hay alguna cifra aproximada que deba tener en cuenta? Bueno, la tarifa base suele rondar entre 3 y 4 dólares para empezar, y luego suele ser de 2 a 3 dólares por milla. Sin embargo, el aumento de precios durante las horas punta puede aumentar significativamente el total. Mmm, está bien, es bueno saberlo. Por lo tanto, puede acumularse rápidamente, especialmente para viajes más largos. Definitivamente. Los taxis pueden ser bastante caros en comparación con otras opciones de transporte como los viajes compartidos o el transporte público. Buen punto. Tendré que sopesar el factor de conveniencia con el costo a la hora de decidir cómo moverme. Por supuesto. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre su presupuesto y sus necesidades de transporte. Definitivamente. Muy bien. Gracias por los útiles consejos de taxi, Anna. Me siento más informado sobre qué esperar ahora. Encantado de ayudarte, Ion. Navegar por el mundo del transporte urbano puede ser complicado, pero ser un viajero inteligente es clave. Seguro que sí. Vale. Es hora de poner a prueba mis conocimientos sobre taxis en mi próximo viaje por la ciudad. Lo haré. Agradezco el consejo. Va a ser útil. Muy bien. Hacia mi próximo destino. Lección 5. Crear un acogedor oasis en el dormitorio. Hola, Anna. Estoy intentando redecorar mi habitación para que sea un retiro más relajante. ¿Tienes algún consejo? Oh, eso suena como un gran proyecto. Me encanta crear espacios acogedores y tranquilos. ¿Qué tipo de ambiente buscas? Bueno, quiero que sea muy relajante y tranquilo, ¿sabes? Estoy pensando en colores suaves, tejidos lujosos y quizás algunos elementos naturales. Por supuesto, todos son perfectos para un dormitorio tranquilo. Te sugiero que comiences con un color de pintura suave en las paredes, como un azul suave o un verde salvia. Mmm, suenan encantadores. Y para la ropa de cama, ¿crees que debería usar colores lisos o probar algunos patrones? Lo mezclaría un poco. Quizás unas sábanas blancas nítidas con una funda de edredón estampada en un tono complementario. Es una idea genial. También estaba pensando en añadir unos cojines acogedores y una alfombra mullida. Oh, sí, esos textiles harán que se sienta tan acogedor. Y no te olvides de la iluminación. Las lámparas tenues y cálidas crean un ambiente muy relajante. Buen punto. Quizá compre un par de esas geniales lámparas de sal del Himalaya que he visto por todas partes. Oh, esos serían perfectos. Emiten el brillo más sereno y relajante. Muy bien, esto me entusiasma. Gracias por todos los increíbles consejos, Anna. Lección 6. Una fiesta de Halloween espeluznante. Hola, Anna. ¿Has visto todas las decoraciones de Halloween que aparecen en la ciudad? Me ha hecho sentir un espíritu espeluznante. Absolutamente. Me encanta esta época del año. ¿Has empezado a planificar tu disfraz para alguna fiesta de Halloween? No, todavía no. Todavía estoy intentando decidir qué usar. Hay muchísimas opciones divertidas. Princesas, reyes, reinas, incluso esqueletos. O, un disfraz de esqueleto sería genial y espeluznante. O puedes optar por algo más creativo, como una calabaza o una casa encantada. Mmm, esas son ideas geniales. También estaba pensando en disfrazarme de vampiro. Colmillos, capa, los nueve metros enteros. Oh, eso sería perfecto. Realmente podrías meterte en el papel y actuar de forma misteriosa y suave. Ja, ja, sí. Tendría que perfeccionar mi siniestra risa de vampiro. Tal vez incluso trate de encontrar un castillo de aspecto vinti, como telón de fondo. Oh, un escenario de castillo espeluznante lo haría sentir tan auténtico. Y tienes que hacer todo el espectacular movimiento de la capa cuando entres en la habitación. Absolutamente. Ya me emociono con solo pensarlo. ¿Y tú, ya te has decidido por el disfraz? Estoy pensando en hacerme bruja este año. Ya sabes, toda la situación del vestido negro, el sombrero puntiagudo y la varita. Oh, una bruja malvada. Me encanta. Podríamos hacer todo el tema de una casa embrujada juntos. Me encanta esa idea. Haríamos un dúo tan dinámico, el amable vampiro y la espeluznante bruja. Entonces es un plan. Va a ser la fiesta de Halloween más espeluznante y divertida de la historia. Lección 7. Un acuerdo de trabajo flexible. Buenos días, Anna. Quería hablar contigo sobre algo relacionado con mi horario de trabajo. Ah. ¿Qué pasa, John? ¿Va todo bien en tu trabajo? Bueno, he estado pensando en pedirle a mi jefe un acuerdo de trabajo más flexible. Creo que la configuración actual es demasiado rígida. Ya veo. ¿Qué tipo de cambios esperas exactamente? ¿Más opciones de trabajo remoto o horarios ajustables? Lo ideal es una combinación de ambos. Me encantaría poder trabajar desde casa un par de días a la semana y, tal vez, ajustar mis horas de inicio y finalización. Eso tiene sentido. Tener ese tipo de flexibilidad realmente puede ayudar a equilibrar la vida laboral y personal. Exactamente. Siento que podría ser más productivo y concentrarme si tuviera un poco más de control sobre mi agenda. Estoy de acuerdo. ¿Has planeado una propuesta para presentarla a tu jefe? He estado trabajando en ello, pero estoy un poco nerviosa por la forma en que reaccionarán. ¿Qué pasa si piensan que no estoy tan comprometido con mi trabajo? No me preocuparía demasiado por eso. Siempre y cuando demuestres que seguirás cumpliendo con tus responsabilidades, ellos deberían estar dispuestos a hacerlo. Es un buen argumento. Y podría ofrecerme a estar disponible para reuniones clave o visitas, incluso en los días que no tengo tiempo. Absolutamente. Posicionelo como una forma de trabajar de manera más eficiente, no menos. Estoy seguro de que verán los beneficios. Vale. Ahora tengo más confianza en ello. Gracias por el estímulo, Anna. Voy a elaborar esa propuesta. En cualquier momento. Espero que todo te vaya bien. Prepárate para demostrar cómo afectará positivamente a tu productividad. Lo haré. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de hablar de esto conmigo. Lección 8. Un regalo de cumpleaños bien pensado. Hola, Anna. Quería hablarte de este increíble regalo de cumpleaños que recibí de mi madre. Bueno, sabes que últimamente me gusta mucho pintar paisajes. Encargó a un artista local que hiciera una pieza personalizada para mí. Vaya, qué bien pensado. Me imagino lo especial que debe sentirse. Fue increíblemente conmovedor. Dijo que la artista pasó horas capturando cuidadosamente una de mis vistas favoritas. Es muy dulce de su parte. Una obra de arte personalizada como esa debe ser muy significativa. Definitivamente. Me emocionó mucho que hiciera todo ese esfuerzo solo por mi cumpleaños. Demuestra cuánta atención presta a tus intereses y pasatiempos. Ese tipo de consideración no tiene precio. Absolutamente. Me muero por colgarlo en mi sala de estar. Va a ser la pieza central del espacio. Apuesto a que va a quedar impresionante. Qué manera increíble de conmemorar tu cumpleaños. Lo sé. Me siento muy afortunada. Mi madre realmente se superó a sí misma este año. Bueno, está claro que sabe cómo elegir el regalo perfecto. Deberías estar orgulloso de tener un padre tan atento. Es maravilloso, John. Estoy seguro de que apreciarás ese cuadro en los próximos años. Definitivamente. Será un recordatorio constante de su amor y cuidado. Lección 9. Los efectos del alcohol. Hola, Anna. Quería hablar contigo sobre los efectos del alcohol. ¿Tienes unos minutos? Por supuesto, John. Me encantaría hablar de esto contigo. ¿Qué te gustaría saber? Bueno, sé que el alcohol se considera una droga depresora, pero tengo curiosidad por saber más sobre cómo afecta realmente al cuerpo y la mente. Esa es una gran pregunta. El alcohol se clasifica como depresor porque ralentiza el sistema nervioso central. Esto puede provocar diversos efectos físicos y psicológicos. Interesante. ¿Cuáles son algunos de los efectos físicos comunes que experimentan las personas cuando beben? Algunos efectos físicos comunes incluyen dificultad para hablar, problemas de coordinación y tiempos de reacción más lentos. El alcohol también deshidrata el cuerpo y puede provocar náuseas o vómitos. Ya veo. ¿Y qué hay de los impactos mentales y emocionales? ¿Cómo influye el alcohol en nuestro estado de ánimo y cognición? El alcohol es una sustancia conocida que altera el estado de ánimo. Inicialmente, puede hacer que las personas se sientan más relajadas o desinhibidas. Sin embargo, a medida que la intoxicación desaparece, con frecuencia provoca sentimientos de depresión o ansiedad. Eso tiene sentido. Me he dado cuenta de que también puede afectar mi capacidad para pensar con claridad y tomar buenas decisiones. Exactamente el alcohol afecta el juicio, las habilidades para resolver problemas y la función cognitiva en general. Cada vez es más difícil evaluar los riesgos o controlar los impulsos. Sí, definitivamente puedo ver lo peligroso que sería, especialmente para cosas como conducir. ¿El consumo regular de alcohol tiene algún efecto a largo plazo? Absolutamente. El consumo excesivo y crónico de alcohol puede provocar problemas de salud graves, como daño hepático, problemas cardiovasculares y trastornos cerebrales. También puede alterar las relaciones personales y el desempeño laboral. Vaya, no tenía ni idea de que los impactos pudieran ser tan graves. Es muy importante estar al tanto de los riesgos. Absolutamente. Educarse sobre los efectos del alcohol es el primer paso para desarrollar una relación sana con él, si uno decide beber. Tienes razón, agradezco que te hayas tomado el tiempo de explicarme todo esto. Anna, ha sido muy informativo. Lección 10. Explorando las rivalidades globales. Buenos días, Anna. Estaba leyendo sobre la historia de Inglaterra y Francia, y tengo curiosidad por saber lo que piensas. Oh, es un tema fascinante. ¿Qué ha aprendido hasta ahora sobre la relación entre esas dos naciones? Bueno, por lo que sé, alrededor de 1750, había mucha competencia e incluso animosidad entre ellos en el escenario mundial. Absolutamente. Inglaterra y Francia habían sido rivales durante siglos, compitiendo por los territorios coloniales, el dominio comercial y la influencia política. Cierto, y leí que sus tensiones realmente empezaron a desbordarse durante ese periodo de tiempo. Hubo una serie de conflictos y guerras, ¿no es así? Sí, definitivamente. Los dos países libraron varias guerras importantes, como la guerra de sucesión de Austria y la guerra de los Siete Años, mientras competían por el poder. Interesante. ¿Cuáles fueron algunos de los factores clave que impulsaron esa intensa rivalidad entre Inglaterra y Francia en aquel entonces? Bueno, gran parte de ello fue su competencia por las posesiones coloniales y las rutas comerciales de todo el mundo. Ambos buscaban expandir sus imperios y su influencia económica. Ah, ya veo. Así que fue realmente una batalla por la supremacía y los recursos mundiales. ¿También influyeron sus diferencias políticas y religiosas? Absolutamente. La división entre protestantes y católicos entre las dos naciones fue una fuente constante de tensión. También tenían visiones contrapuestas sobre el equilibrio de poder en Europa. Eso tiene sentido. Parece que fue una rivalidad multifacética enraizada en una compleja red de factores políticos, económicos e ideológicos. Exactamente la dinámica entre Inglaterra y Francia fue una parte central del panorama geopolítico durante esa época. Realmente dio forma a la trayectoria de la historia europea y mundial. Fascinante. Agradezco que hayas proporcionado un contexto y una visión tan bueno sobre este tema. Me ha ayudado a desarrollar una comprensión mucho más rica. Me alegra poder ofrecerles una visión general útil. La rivalidad entre Inglaterra y Francia es un aspecto muy intrigante de la política global del siglo XVIII. Definitivamente. Siento que ahora lo entiendo bien. Fue una discusión muy informativa. Lección 11. Un encuentro casual. Hola, Anna. ¿Puedo preguntarte algo personal? Por supuesto, John. ¿Qué tienes en mente? Bueno, estaba pensando en cómo nos conocimos y en cómo si ciertas cosas hubieran sido diferentes, es posible que nunca nos hubiéramos hecho amigos. Hmm, es una idea interesante. ¿Qué quieres decir exactamente? Bueno, ya sabes cómo nos conocimos. Estaba totalmente perdido en esa gran tienda departamental y me ayudaste a encontrar mi camino. Oh, sí, lo recuerdo. Parecías tan confundido, deambulando sin rumbo fijo. Ja, ja, sí, fui un desastre total. Pero te tomaste el tiempo de detenerte y ayudarme, aunque no tenías que hacerlo. Bueno, me alegro de haber podido ayudar. Sé lo estresante que puede ser perderse en un lugar desconocido. Exactamente, y piensa que si no hubieras estado allí en ese momento, es posible que nunca nos hubiéramos cruzado y nos hubiéramos hecho amigos. Vaya, tienes razón. Es una locura pensar en cómo un simple acto de bondad puede tener un impacto tan grande en nuestras vidas. Definitivamente. Estoy muy agradecido de que estuvieras allí ese día. Nuestra amistad significa mucho para mí. Oh, John, es muy amable de tu parte decir eso. Siento lo mismo. Me alegro de que hayamos podido conectarnos. Yo también esto demuestra cómo incluso los gestos más pequeños pueden llevar a algo realmente significativo. No podría estar más de acuerdo. Estoy feliz de haber tenido la oportunidad de conocerte. Eres una persona increíble, lo sabes. Ja, 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 bueno, te respondo, amigo mío. También tengo suerte de tenerte en mi vida. Bien dicho. Ha sido una pequeña charla muy agradable. Me alegra que hayamos podido reflexionar sobre cómo nos conocimos y nos hicimos amigos. Yo también siempre es bueno apreciar esos pequeños momentos que terminan siendo tan impactantes. Absolutamente. Gracias por darme un capricho, Anna. Me alegro de que hayamos tenido esta conversación. Lección 12. La alegría de Asar. Hola, Anna. Tengo ganas de una buena barbacoa a la antigua. ¿Qué tal si encendemos la parrilla este fin de semana? Oh, eso suena increíble. No hay nada como el sabor de la comida recién salida de la parrilla. Absolutamente. Me encanta el aroma ahumado y la forma en que el calor carameliza el exterior de las carnes y verduras. Yo también. Es tan delicioso. Además, asar a la parrilla es una forma divertida y comunitaria de cocinar. Totalmente. Es la excusa perfecta para reunir algunos amigos, abrir algunos fríos y disfrutar de la compañía del otro. Definitivamente. Podríamos hacer que sea todo un festín al aire libre. Hamburguesas, salchichas, quizás unas brochetas con pollo o camarones marinados. MMM. Todo eso suena muy bien. Y no olvides la clásica mazorca de maíz a la parrilla y la jugosa sandía de postre. Oh, sí, toda la barbacoa del patio trasero. Se me hace la boca agua solo de pensarlo. Lo mismo aquí. Hay algo tan satisfactorio en una comida casera a la parrilla, ¿sabes? Absolutamente. Nada puede replicar ese auténtico sabor a llama abierta. Es como el sabor del verano. Exactamente. Además, es una excelente manera de dar rienda suelta a tu creatividad con marinadas y condimentos. Tenía ganas de probar este nuevo aderezo de especias que encontré. Oh, cuéntalo. ¿Qué tipo de sabores piensas usar? Bueno, estaba pensando en un buen pimentón ahumado, un poco de azúcar moreno para darle un toque de dulzura y un toque de cayena para darle un toque especial. MMM. Eso suena increíble. Prácticamente ya puedo olerlo chisporroteando en la parrilla. ¿Verdad? Me emociona solo hablar de ello. La sesión de parrilladas de este fin de semana va a ser épica. No puedo esperar. Va a ser la manera perfecta de empezar el verano. Voy a traer limonada fresca para acompañarlo todo. Parece un plan. Va a ser una deliciosa e inolvidable fiesta en el patio trasero. Lección 13. Priorizar las renovaciones del hogar. Muy bien, Anna. Estoy intentando encontrar el mejor orden para abordar algunos proyectos de renovación de viviendas y me vendría bien tu opinión. Claro, estaré encantado de ayudarte. ¿Qué proyectos estás considerando y cuál es tu objetivo general? Bueno, no sé si empezar por la cocina o por el baño. La cocina está en un estado bastante rugoso, pero el baño también necesita una reforma urgente. Hmm, es una decisión difícil. Ambos espacios son parte integral de una casa, por lo que es importante priorizar cuidadosamente. Exactamente, quiero asegurarme de aprovechar al máximo mi dinero, ¿sabes? Por ejemplo, ¿cuál me daría el mayor retorno de la inversión? Ese es un punto muy bueno. En términos generales, la cocina tiende a ofrecer un mayor rendimiento cuando se trata de renovaciones en el hogar. Oh, ¿de verdad? No me había dado cuenta de eso. ¿Por qué la cocina se considera una mejor inversión? Bueno, la cocina es vista a menudo como el corazón de la casa. Una cocina moderna y actualizada puede aumentar significativamente el valor total de una casa. Ah, ya veo. Así que ese sería el movimiento financiero más inteligente a largo plazo, ¿no? Potencialmente, sí. Aunque, por supuesto, también depende del estado específico de su baño y de la cantidad de trabajo que necesite. Eso es cierto, el baño también es bastante anticuado, y sé que los problemas de plomería pueden resultar muy costosos. Definitivamente. Una renovación completa del baño también puede ser un importante argumento de venta para los posibles compradores en el futuro. Mmm, está bien. Así que es una especie de lío. Entonces, ¿cuál crees que sería el mejor enfoque? Bueno, probablemente recomendaría empezar primero por la cocina, si es posible. Esa parece ser la inversión más segura. Lo tengo. Y luego podría ocuparme del baño cuando la cocina esté completa, ¿verdad? Exactamente de esa forma, te encargarás primero del proyecto de mayor impacto y, luego, podrás concentrarte en el baño cuando tengas tiempo y presupuesto. Eso tiene mucho sentido. Vale, creo que primero voy a hacer la renovación de la cocina. Gracias por explicarme esto, Anna. Por supuesto. Me alegra poder brindarle una guía útil sobre cómo priorizar los proyectos de su hogar. Avísame si necesitas algún otro consejo. Lo haré. Agradezco que se haya tomado el tiempo de hablar de esto conmigo. Me ha dado un plan de acción mucho más claro. Lección 14. Buscando las mejores ofertas de comestibles. Hola, Anna. Estoy a punto de ir al supermercado. ¿Has notado últimamente alguna buena oferta o descuento a la que deba prestar atención? Oh, esa es una gran pregunta, John. Ayer estuve en la tienda y vi unas rebajas realmente fantásticas. Genial. ¿Qué tipo de productos había en especial? Siempre intento ahorrar unos cuantos dólares cuando puedo. Bueno, por un lado, tenían una gran oferta en algunos cortes de carne de primera calidad. Creo que los filetes y las chuletas de cerdo tenían un 20% de descuento. Oh, es el momento perfecto. Pensaba asar unos filetes este fin de semana. Es bueno saber que puedo conseguirlos en oferta. Definitivamente aprovecha eso. También tenían muy buenas ofertas en productos frescos. Las fresas y los arándanos eran. Compra uno y llévate otro gratis. De ninguna manera. Es una oferta increíble. Me encanta tener mucha fruta fresca a mano, especialmente durante el verano. Yo también. Y también tenían muy buenas ventas en productos básicos de la despensa, como aceite de oliva, frijoles enlatados y pasta integral. Genial. Esos son todos los tipos de productos básicos de los que intento abastecerme cuando tienen descuentos. Definitivamente es bueno saberlo. Absolutamente. Ah, y ofrecían una recompensa de fidelidad por productos de panadería gratis si gastabas más de una cantidad determinada. Oh, ¿productos horneados gratis? Ahora sí que hablas mi idioma. Definitivamente voy a aprovechar eso. Ja, 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 me imaginé que estarías entusiasmado con eso. Tienes que darte un capricho con unos productos recién horneados, ¿verdad? Seguro. Todo esto suena increíble. Realmente aprecio que me hayas dado información privilegiada sobre las mejores ofertas. Por supuesto. Siempre me complace compartir consejos para ahorrar dinero, especialmente cuando se trata de comprar comestibles. Eres el mejor. Esto me va a ayudar a estirar mucho más mi presupuesto. Es hora de armar mi lista de compras. Parece un plan. Diviértete en la tienda y avísame si encuentras otras ofertas interesantes. Lo haré. Gracias de nuevo, Anna. Esto fue muy útil. Lección 15. ¿Cómo planificar una rutina matutina productiva? Buenos días, Anna. Quería preguntarte sobre tu rutina matutina diaria. ¿Cómo es un día típico para ti? Oh, ese es un tema interesante. Bueno, después de despertarme, lo primero que hago es tomar un desayuno saludable. Bien, ¿qué tipo de alimentos para el desayuno sueles elegir? Me gusta hacerlo simple. Tal vez un poco de avena con fruta fresca o tal vez huevos revueltos y tostadas integrales. Suena delicioso y nutritivo. ¿Cuál es el siguiente paso en tu rutina matutina después del desayuno? Bueno, cuando termine de comer, me aseguro de vestirme para el día y de ordenar mi cama. Mantener las cosas organizadas realmente me ayuda a sentirme preparada. Ah, sí, hacer la cama es un hábito subestimado pero importante, ¿no? ¿Qué viene después de eso para ti? Buena pregunta. Una vez que estoy listo para partir, normalmente me tomo unos minutos para revisar mi agenda y planificar mi día. Oh, eso me gusta. Tener un plan establecido debe ayudarte a mantenerte al tanto de las cosas. ¿Cuál es la pieza final de tu rutina matutina? Bueno, lo último que hago antes de salir por la puerta es revisar rápidamente los correos electrónicos o mensajes que haya recibido de la noche a la mañana. Una jugada inteligente. Tengo que estar al tanto de toda esa comunicación estos días. Toda tu rutina matutina suena muy bien estructurada. Gracias. Me parece que tener una mañana constante y productiva me prepara para un día exitoso. ¿Qué hay de ti, John? ¿Cómo es una mañana típica? Hmm, para ser honesto, mis mañanas pueden ser un poco exageradas a veces. Definitivamente no tengo tanta estructura como tú. No te preocupes en absoluto. Cada uno tiene su propio ritmo. ¿Cuáles son algunas de las cosas que intentas lograr por la mañana, aunque no sea tan reglamentado? Bueno, siempre me aseguro de vestirme y estar presentable antes de salir. Y trato de tener un desayuno decente, aunque solo sea un batido rápido o algo así. Eso es genial. Incluso esos pequeños hábitos pueden marcar una gran diferencia. Y tomarse el tiempo para planificar el día también es muy útil, incluso si solo se trata de una lista de verificación mental. Me alegro de haber podido aportar algunas ideas. En cualquier momento, John, me alegra poder ofrecer una perspectiva útil. Avísame si quieres intercambiar más consejos en el futuro. Lo haré. Fue una discusión muy reveladora. Agradezco que se haya tomado el tiempo de explicarme su proceso matutino. Lección 16. El arte de medir y cortar con precisión. Hola, Anna. Últimamente he estado trabajando en algunos proyectos de bricolaje en casa y quería que me aconsejara sobre las mejores técnicas para medir y cortar materiales. Oh, ese es un gran tema. Medir y cortar correctamente es crucial para cualquier esfuerzo exitoso de bricolaje. ¿Qué tipo de proyectos has estado abordando? Bueno, he estado intentando construir algunas estanterías personalizadas para mi oficina y parece que no puedo obtener las medidas y los cortes perfectamente rectos y limpios. Ya veo. Cortar madera u otros materiales con precisión definitivamente puede ser un desafío. ¿Qué medidas ha tomado hasta ahora? Bueno, siempre me aseguro primero de medir cuidadosamente el espacio y los materiales. Pero cuando voy a cortarlo, las líneas nunca salen tan nítidas como me gustaría. Hum, ya veo. ¿Has estado usando una regla o una cinta métrica para marcar las líneas de corte? Sí, uso una cinta métrica para obtener las dimensiones y luego intento dibujar una línea recta con un lápiz antes de cortar. Vale, es un buen comienzo. Un truco que me ha parecido útil es usar un borde recto o incluso un nivel para guiar el lápiz al dibujar la línea de corte. Ah, ya veo. Tiene mucho sentido. Usar algo rígido para mantener la línea recta probablemente ayudaría mucho. Exactamente y una vez que tengas esa línea de lápiz bonita y nítida, asegúrate de usar tijeras afiladas y de alta calidad o una navaja multiusos para cortarla. Oh, buen punto. Acabo de usar unas tijeras básicas para el hogar, pero tal vez invertir en herramientas de corte más sofisticadas marcaría la diferencia. Absolutamente. Las tijeras especiales diseñadas para cortar materiales como madera o plástico pueden mejorar enormemente la precisión de los cortes. Es muy bueno saberlo. Tendré que buscar herramientas de corte de gama alta. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? Bueno, otro consejo es medir dos veces y cortar una vez. Es crucial comprobar las medidas antes de comprometerte con el corte. Ja, ja, sí, ese viejo adagio es definitivamente un sabio consejo. Una onza de prevención vale más que una libra de cura, como dicen. Exactamente. Dedicar ese momento extra a verificar que todo está correctamente alineado y medido puede ahorrarle muchos dolores de cabeza en el futuro. Tienes tanta razón. Esto ha sido increíblemente útil, Anna. Ahora me siento mucho más preparada para abordar mi próximo proyecto de bricolaje. Estoy muy contenta de haber podido dar algunos consejos útiles. Las técnicas adecuadas de medición y corte marcan una gran diferencia en la calidad del producto final. Seguro que sí. Realmente aprecio que te hayas tomado el tiempo de explicarme todo esto. Sé que mis habilidades de bricolaje están a punto de subir de nivel. Feliz de ayudar. Avísame si tienes alguna otra pregunta mientras trabajas en tu próximo proyecto. Siempre me alegra compartir lo que he aprendido. Lo haré. Fue una conversación estupenda. Gracias de nuevo, Anna. Eres la mejor. Lección 17. Un encuentro médico inesperado. Hola, Anna. Quería hablarte de una cita médica muy extraña que tuve el otro día. Fue tan inesperado. Oh, ¿de verdad? ¿Qué pasó? Estoy intrigado. Bueno, tuve que hacerme un análisis de sangre rutinario y, cuando llegué, la enfermera me pidió que le diera una muestra de saliva. ¿Una muestra de saliva? Eso es un poco inusual para un análisis de sangre estándar. ¿Qué tenías que hacer? Sí, a mí también me pareció raro. Me dio un cuenco pequeño parecido a un plato y me dijo que tenía que escupir en él. ¿Escupir en un plato? Hum, eso suena un poco raro. ¿Qué pasó después? Bueno, traté de hacerlo, pero la saliva salió a chorros en lugar de gotear limpiamente. Fue un desastre total. Oh, no, qué embarazoso. Solo puedo imaginar lo incómodo que debe haber sido. Fue tan incómodo. La enfermera tuvo que darme un tazón fresco y guiarme paso a paso durante el proceso. Caray, eso suena mortificante. Pero al menos la enfermera fue comprensiva y te ayudó. Sí, fue muy amable al respecto. Pero no podía creer que estuviera luchando tanto con algo tan simple. No seas tan dura contigo misma. Proporcionar una muestra de saliva no es exactamente lo más natural. Estoy seguro de que ocurre más a menudo de lo que piensas. Supongo que tienes razón. Me sentí muy tonta, ¿sabes? Normalmente se me da muy bien seguir las instrucciones médicas. Lo entiendo. Es comprensible sentirse un poco nervioso en una situación inesperada como esa. Lo importante es que lo has hecho. Eso es cierto y oye. Al menos me dio una historia divertida que contar, ¿verdad? Definitivamente estaré más preparado si alguna vez tengo que volver a hacerlo. Ja, 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 absolutamente. Puedes atribuirlo a una experiencia de vida única. Y quién sabe, tal vez su muestra de saliva terminó siendo la clave de algún descubrimiento médico innovador. Ja, 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 ¿no sería algo? Aunque preferiría que mi salto a la fama no fuera solo por mi habilidad para babear cuando se me ordena. Punto justo. Quizá podamos encontrarte una forma más digna de dejar tu huella en el mundo. Pero mientras tanto, al menos te has echado unas risas acarcajadas de todo este calvario. Tienes razón en eso. Gracias por dejarme desahogarme sobre mi extraña aventura médica, Anna. Ya me siento mejor. En cualquier momento, John. Siempre estoy aquí si necesitas compartir tus, eh, historias espeluznantes. Ja, 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 eres el mejor. Me alegro de poder contar contigo para hacerme reír, incluso en las situaciones más incómodas. Lección 18. Planificación de una comida compartida para una reunión grupal. Muy bien, Anna. Tengo una pregunta para ti sobre nuestra próxima comida en la oficina. ¿Qué tipo de plato debo llevar para compartir? Oh, una comida compartida, qué divertido. Creo que traer un sabroso postre sería un gran aporte. Mmm, un postre, ¿no? Es una buena idea. ¿Algún dulce en particular que crees que quedaría bien con el grupo? Bueno, algo fácil de compartir y disfrutar sería perfecto. Quizás un buen lote de brownies o unos cupcakes divertidos. ¡Oh, los brownies suenan deliciosos! Y los cupcakes siempre agradan al público, ¿verdad? Absolutamente. Además, añadirá un agradable elemento dulce para equilibrar todos los platos salados que la gente probablemente traiga. Es un punto muy bueno. Quiero asegurarme de que haya una buena variedad para que todos la disfruten. Exactamente. Incluso puedes dar rienda suelta a tu creatividad con los sabores o los ingredientes para que tu postre destaque de verdad. ¡Oh, ¿cómo qué? Estoy abierto a sugerencias. Quiero traer algo realmente especial. Bueno, puedes hacer un brownie de chocolate clásico, pero luego cubrirlo con un chorrito de mantequilla de maní o nueces picadas. ¡Mmm! Eso suena increíble. El combo salado y dulce siempre triunfa. Definitivamente. O puedes hacer un divertido sabor a cupcake, como terciopelo rojo o limón con un glaseado de crema de mantequilla. Ambos suenan increíbles. Ahora estoy dividido entre brownies y cupcakes. Ambos suenan tan bien. Bueno, en ese caso, quizás podrías hacer un poco de ambas cosas. Haz una tanda de brownies y luego un par de magdalenas de diferentes sabores. ¡Oh, sí! Es una idea increíble. Cubre todas las bases de esa manera. ¡Me encanta! Absolutamente. De esa manera, seguro que tendrás algo para satisfacer a todos los golosos. Eres la mejor, Anna. Esto hará que mi contribución a la comida se destaque con seguridad. Estoy feliz de haber podido ayudar a generar una deliciosa inspiración. Solo asegúrate de guardarme una magdalena, ¿de acuerdo? Lo tienes. Me aseguraré de reservar algunos, solo para ti. Ja, 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 perfecto. Estaré deseando probar vuestras creaciones en la comida compartida. Parece un plan. Me muero por ver las reacciones de todos. Esto va a ser muy divertido. Lección 19. Discutir una propuesta de colaboración prometedora. Buenos días, Anna. Quería hablar sobre la propuesta de colaboración en la que hemos estado trabajando. ¿Qué opinas hasta ahora? Buenos días, John. He estado revisando la propuesta en detalle y debo decir que estoy muy entusiasmado con el potencial de este proyecto. Excelente. Me alegra oír eso. ¿Qué aspectos concretos de la propuesta le parecen prometedores? Bueno, creo que la sinergia entre nuestras dos organizaciones es una gran ventaja. Nuestras habilidades y recursos complementarios podrían crear una asociación realmente poderosa. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que podríamos aprovechar las fortalezas de los demás para ofrecer algo verdaderamente innovador. Absolutamente. Y el cronograma y los hitos que ha descrito parecen muy realistas y alcanzables, lo que me da confianza en nuestra capacidad de ejecución. Es genial escuchar eso. Sé que nos hemos esforzado mucho en trazar un plan de proyecto detallado, así que me alegro de que parezca factible. Sí, la planificación parece sólida como una roca. Y estoy muy entusiasmado con el posible impacto que esta colaboración podría tener en nuestro público objetivo. Definitivamente. Llegar a una base de clientes más amplia es un factor clave para mí, por lo que me alegra que vean esta oportunidad como una oportunidad mutuamente beneficiosa. Absolutamente. Creo que combinar nuestros esfuerzos de marketing y el reconocimiento de la marca podría cambiar las reglas del juego. No podría estar más de acuerdo. Esto parece el comienzo de algo realmente especial. ¿Tiene alguna otra idea o pregunta inicial? Hmm. La única otra cosa que mencionaría es asegurarnos de concretar los detalles financieros y contractuales para satisfacción de todos. Buen punto. Queremos asegurarnos de analizar con mucha claridad los términos del presupuesto, la participación en los ingresos y la propiedad intelectual. No tengo ninguna duda. Tienes razón. El núcleo de esta propuesta es increíblemente prometedor. Tengo muchas ganas de sacar esto adelante. Del mismo modo, John. Creo que este podría ser el comienzo de una asociación maravillosamente productiva y rentable. Acordado. Muy bien. ¿Nos pondremos en contacto a finales de esta semana para hablar de los próximos pasos y plazos? Parece un plan. Bloquearé algo de tiempo en mi calendario. Esto va a ser genial. Excelente. Agradezco que se haya tomado el tiempo de revisar esta propuesta tan a fondo. Sus comentarios han sido de un valor incalculable.